¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Oh, para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Es porque yo siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptarte No eras fácil de olvidar Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Voy a salir nomás, fingir nomás, servir la noche pa' mí no es de otro Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás Si me llamas no respondo Tira porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Tiro porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tócame Yo decido el colmo en donde con quién Te voy a darme a mí de una y otra y otra vez Lo que tanto me quite es que pa' ti tampoco fue Voy, 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 listo pa' bailar Porque tú voy, voy, me has hecho rabiar Y tú voy, 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 listo pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Pa' afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Tú ya no estás dentro de mí Se han podrido las flores aquí Y ahora ya no quiero rosas Soy el león que se comió las mariposas Tira porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Tiro porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tócame Yo decido el colmo en donde con quién Que voy a darme a mí de una y otra y otra vez Lo que tanto me quite es que pa' ti tampoco fue Y yo voy, 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 listo pa' bailar Porque tú voy, voy, me has hecho rabiar Y yo voy, 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 listo pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Pa' afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no En un chico malo, no, no, no Pa' afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Yo no te mire, tú me vas a ver Yo no te escucho, tú me vas a ver Paso de arco y me voy a por mí, esta noche bailo mejor sin ti Yo no temí, pero tú me vas a ver, yo no te escucho y tú me vas a vivir Paso de arco y paso de ti, esta noche bailo solo para mí En un chico malo, no, no, no Esta botella es hecha con una botella de plástico, borrina, agua, purpurina, roja o cualquier color o purpurina de los corazones Ayuda a los niños y niñas a relajarse para expresar cómo están enfadados para ayudar a acamarse y relajarse más Esta botella es para cuando los niños se relajen y si están enfadados con esto se pueden relajar Lleva purpurina, corazones, también como purpurina El colorante, en este caso para el agua, agua evidentemente y también tiene gomina Y esto sirve para luego, cuando los niños lo agitan, poder relajarse más y quitarse el enfado que tienen dentro de ellos Y no copiarse delitos con la gente Botellas relajantes Las puedes hacer en tu casa solo con agua, purpurina, purpurina de corazones Colorante y gomina Ayuda relajantes Ayuda relajantes Ayuda relajantes Estas botellas se dan con purpurina, purpurina de formos, agua, colorante y gomina Chau chau No son aptos para el consumo humano porque llevan agua, purpurina, purpurina con forma de corazón y gomina y colorante azul y rojo Esto es un experimento casero que puedes hacer en casa y te quita, o sea, te quita el ojado y lleva purpurina, la que tú quieras, el colorante del color que escojas, agua, gomina y ya está Y esta botella se hace con molina, purpurina, colorante, agua y bueno, es mejor que no te la veas si no quieres morir Y yo voy, voy, voy lista pa' bailar Porque tú, voy, voy, me has hecho rabiar Y yo voy, voy, voy lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, 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 pa' afuera lo malo, no, 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 yo no quiero nada malo, no, 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 en mi vida malo, no, 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 no Yo no quiero nada malo, no, 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 en mi vida malo, no, 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 no Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a vivir Paso de largo y yo voy a por mí Esta noche bailo mejor sin ti Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a vivir Paso de largo y paso de ti Esta noche bailo solo para mí En un chico malo, no, 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 pa' afuera lo malo, no, 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 yo no quiero nada malo, no, 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 en mi vida malo, no, 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 no